No podemos ir a terceras elecciones. Sería un disparate ir a terceras elecciones. Los españoles lo que quieren es normalidad. Lo que quieren es normalidad. Quieren tener un Gobierno que trabaje por ellos, que consolide el crecimiento económico, que se siga creando empleo y no empezar a poner la vista atrás y no empezar a mirar por el retrovisor. No podemos ir a elecciones. Y si hay alguna lección que yo creo que hemos aprendido también desde el pasado mes de mayo del año 2015, con las últimas elecciones municipales y autonómicas en toda España y aquí, en septiembre del año 2015, desde esas fechas hemos aprendido, no solo en Cataluña, en el resto de España, lo hemos aprendido muy bien, que la estabilidad, se refería antes Alejandro a ello, que la estabilidad de un Gobierno o la gobernabilidad de un país no se puede dejar en manos de los radicales y de los extremistas. Porque al final el radicalismo y el extremismo a lo único que induce es a crear inseguridad, frustración, parálisis, retroceso y desconcierto.